Es que las noticias del COVID cada día surgen nuevos temas y ahora se ha dado a conocer por algunos especialistas en Estados Unidos que los pacientes que tienen COVID, bueno, también presentan algunas afectaciones en el gusto y también en el olfato. Quiere decir que se ven afectados estos sentidos y ya también están haciendo reuniones la Asociación de Otorrinolaringólogos bueno, para contemplarlos dentro de los padecimientos y dentro de los sentidos que tiene el COVID. Más adelante vamos a estar haciendo una llamada telefónica con el doctor Claudio Samudio para que nos hable al respecto de este tema. Mientras tanto, quiero comentarles que el secretario, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, bueno, ya ha dado a conocer que México está en fase 2 y que hay que continuar con las medidas preventivas. ¿Qué significa fase 2? Bueno, fase 2 significa que ya el contagio no es extranjero, sino que este contagio ya se ha dado entre mexicanos. Entonces, ya vamos con el doctor Claudio Samudio. Doctor, muy buenos días. Sabemos que hay noticias importantes del tema de salud con respecto al COVID. Ahora, si se afectan los sentidos del olfato y el gusto. Hola, muy buenos días, Mercedes. Buenos días al auditorio. Así es, recientemente, en los últimos días, se han hecho publicaciones de los países principalmente afectados, China, Estados Unidos, Italia, Corea, Alemania, acerca de un nuevo síntoma que proponen agregar a los ya conocidos del cuadro clínico de la enfermedad causada por coronavirus, que son dos dificultad respiratoria principalmente, que es el dato de mayor alarma, y fiebre. Este síntoma es la anosmia y la disgeusia. ¿Qué es la anosmia y la disgeusia? La anosmia es la incapacidad para percibir olores y la disgeusia es un trastorno en el cual se altera la percepción de sabores. Estos síntomas tienen una gran importancia debido a que se ha observado en estos países que les comento, que se ha presentado en portadores asintomáticos. ¿Cuáles son los portadores asintomáticos? Aquellas personas que tienen la enfermedad, es decir, tienen el coronavirus, pueden transmitirla, pero no tienen síntomas. Entonces, la importancia de ubicar a estos pacientes y aislarlos es muy, muy determinante para evitar la propagación de esta enfermedad, ya que si usted se fija, no cumple criterios de aislamiento, ya que solamente presentan la anosmia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es ubicar a estos pacientes o lo que se busca, digamos, por las asociaciones americanas, la británica de otorrinolaringología, es integrar este nuevo síntoma para evitar que se propague de esta forma, ya que esos pacientes es lo más noble de la enfermedad, pero a la vez es lo más peligroso, ya que andan pues ya haciendo su vida diaria, minimizan el síntoma de la anosmia y pues siguen propagando la enfermedad. Ok, entonces, ¿podrías no presentar los otros síntomas como fiebre, tal vez algún resfriado, tos, pero sí presentar afectaciones en el sentido del gusto y también del olfato y eso daría como positivo de coronavirus? Así es, en todos estos países han dado positivos. Muchos han habido positivos en este tipo de personas jóvenes, son nada más tener este síntoma que es la anosmia principalmente súbita, es decir, sin estar acompañado de otros síntomas. Claro. Hay enfermedades crónicas como la anitis alérgica, sinusitis, que pueden causar anosmia, pero obviamente van acompañados de otros síntomas como obstrucción nasal, expulsión de moco, etc. Aquí lo importante es ubicar a los pacientes con anosmia sin otros síntomas, solamente la anosmia súbita, de un día para otro que se presente la anosmia, eso es de llamar mucho la atención. Entonces, lo que se busca es que estos pacientes también sean tratados como paciente aislado y para evitar que se siga propagando esto. Pues le agradezco mucho la comunicación y sobre todo a la información, porque sabemos que el coronavirus es un nuevo virus que cada día lo están estudiando y están sacando cosas nuevas. Muchas gracias. Le agradezco la comunicación vía telefónica al doctor Claudio Zamudio o Torrino Laringolo. Gracias. Gracias.